La vida En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va En bandera de niebla, su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonar Y guapiando en la senda por esos cerros, el arriero va, el arriero va Las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Un deshuello de soles muestra la tarde Se han dormido las luces del pedregal Y animando a la tropa, dale que dale El arriero va, el arriero va Ojalá que la noche traiga recuerdos Y que haga menos pesada la soledad Como sombra la sombra por esos cerros El arriero va, el arriero va Las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Y prendido a la magia de los caminos El arriero va, el arriero va Las penas son ajenas Las penas son ajenas Las penas son ajenas Los rey de la ojalá Las penas son громa Muchas conas son muy grave En las arenas bailan los remolinos